Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Final Fantasy XIII Lightning Returns En el cual, antes de bajar con el teletransportador a Nova Crisalia Quería enseñaros esto en el bazar de premios, ¿vale? Que he canjeado un código que me ha dado esto, el pack Furinkazam Que es un arquetipo entero, un atuendo, una armadura y una espada Así que vamos a cogerlo y vamos a ponerlo Arquetipos y voy a quitar, no suelo quitar, la verdad Voy a ponerlo aquí en reserva, ¿vale? Guardia 2 y ataque 2 Revitalian apuros 20 segundos y 100% de BTC inicial Está muy bien El arma, el quejón, que me da ataque físico 280, madre mía 140 de ataque mágico, 5% de recobro y 15% remate final Pues la leche esto Bit máxima, recobro de BTC, interés de resistencia mágica Madre mía, si le voy a poner algún ataque Bueno, no le puedo poner ningún ataque, pero vamos, con la guardia y el ataque me vale Vale Pues fin Y lo voy a poner Por el Redentor de Almas, yo creo O por la musa oscura Sí, por la musa oscura Pero sube de todo Madre mía Qué pepino Vale Y una vez enseñaros esto y habéndome alegrado yo La vista, como suele decir, vamos a bajar abajo Examinar ¿Quieres volver a Nova Cresalia? Sí I'm going to send you to Luxarian It's the capital of the world Or, what's left of it, anyway I'll place you inside an inbound train When the train stops at the station, you can get off with the other passengers Something has happened in front of the station All right Do it You're surprisingly calm for someone who's about to venture into unknown territory But you were always brave Brave? I don't feel brave I don't feel anything No worry No confusion No fear That's good But you still need to stay safe Bien, pues Vamos directamente hacia Luxarian Y vamos a ver qué pasa ahí abajo The Usenow train is now arriving 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 ¡Gracias! ...in his name by a powerful religious sect known as the Order of Salvation. God's followers believe in ultimate redemption, and their faith helps keep the fires of hope burning. But even in this pious city, a darkness lurks untouched by divine light. A heresy that rejects the teachings of Supreme Bunevelza. It's another girl. How awful. I bet it's the heretics doing. The divine city doesn't look so holy now. This was no accident. The girl was left here intentionally. Light! Help her! There's no need. Just a dummy. Hope, did you see who dropped it? They must still be close. My sensors didn't pick up anything at all. I'm running a search of the city's video database, but I'm coming up blank so far. Doesn't matter. I'll just find out myself. Luxarian. Luxarian. The divine city of light. Is that what they call it? Trouble is, the brightest lights cast the darkest shadows. I'll just find out myself. I'll just find out if we can find out anything from the crime scene. We need to solve this case quickly. Luxarian is the city of divine light, yet it has seen the murder of three girls in three days. The people seem to be growing fearful. If you find out anything at all, I'd be anxious to hear it. There are similarities among the victims. They have all been young women, and all of them had rose-colored hair. Yes, just the same shade as yours. You may also become a target of the killers. I urge you to be careful. Vale, por lo visto tenemos que buscar información. Por ejemplo, this person. This is my favorite spot. Hang out here long enough and you get to see all kinds of things. Like those white garb loonies, for example. The children of Etro are heretics and they don't believe in the order's teachings. Those Etro fanatics used to keep a low profile, but recently I see them everywhere. The order's authority isn't what it was. Now those people wander the streets like they own the place. Do you think they know something we don't? Maybe they have a date for the end of the world. Who knows? Información no es tenida, vale. Pues tenemos que buscar. Anda, mira eso. ¿Por no? Vale. Le da la A, me da la B. Para tratar. Eso no sé qué será, pero está bien, por favor. Blasón del luchador. Perfecto. Mira, otro con información. The same people who killed the girl brought that dummy here. It's important evidence. Don't touch it. The victim had rose-colored hair, and the wig on that dummy was of the same color. The killer's appear to believe that the evil savior will take the form of a young woman with rose-colored hair. Everything points to this being the work of those heretics, children of Etro, but why are they so sure what the savior will look like? Información obtenida. Información obtenida. Vale, hay que investigar... Un mensaje escrito sobre el pergamino en el ancestral idioma de Etro. El cazador oscuro no tendrá piedad con el falso redentor. Información obtenida. Vamos a hablar con más personas, a ver. El horror continúa. Vamos a ver si hay alguno más por aquí. Vamos a ver si hay alguno más por aquí. El cazador oscuro va a morir en las manos de Shadowhunter. Es una declaración de arraigada. Había escuchado de Shadowhunter antes de una persona que estaba aquí en el hotel. El mismo persona me dijo que él es el presidente de esa banda de fanáticos. Pero no sé quién es realmente. O sea. En cualquier lugar, es no es sorprendente que la gente cree que esos Etro fanáticos están detrás de esta recente de muertos. Pero ¿es este hombre que se llama el Shadowhunter, el que saca sus puestos? Más información obtenida. El Inquisitor definitivamente estará muy interesado en esta información. Quiero hablar con un poco más. Vamos a ver si esto le sirve o ya le vale. Quiero hablar conmigo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Interesante. Yo había puesto una imagen de la escena, pero todavía estaba perdiendo las piezas importantes. No más. Gracias a tu información, tenemos una buena idea de lo que sucedió. Creo que los culpritos deberían estar hiding en algún lugar cerca. Vale, hay que dar alguna pista todavía. Vale, hay que dar alguna pista todavía. Vale, hay que dar alguna pista todavía. Vale, en busca de Holmes. Torton, el oficial de la estación norte de Luxerion, está preocupado porque su subordinado Holmes no se ha presentado a su turno tras el asesinato. Tienes hasta las 6 de la noche para cumplir la misión. Ayuda, alguien parece haber visto a un hombre con uniforme cerca de la posada de la plaza del Redentor. Vale, eso es donde está. Sigamos a aceptarla. Creo que esto es una misión secundaria, ¿vale? Pero para obtener la pista necesito hacerla. Vale. Si veo a alguien en uniforme caminando alrededor donde no deberían estar, hablaré con ellos. La ETHIN se encontrará con personas atribuladas durante su viaje por un mundo agonizante. Estas depositarán su confianza en el Redentor con la esperanza de que resuelva sus problemas. Estas peticiones conforman otras de las misiones que Lightning puede afrontar al margen de las etapas de la historia. Las armas de las personas que recurren a Lightning se salvan cuando estas cumplen sus encargos. No se trata de misiones obligatorias, pero llevarlas a cabo reporta a Nimbo para prolongar la vida del mundo y mejorar la seguridad del Redentor. Las personas que quieran confiarte una misión se diferencian con una marca, una estrellita, que aparece debajo de sus nombres. A mayor número de estrellas, mayor dificultad el encargo. Pero no te dejes amilanar y trata de salvar las almas de tanta gente como puedas. Misiones del Redentor de Almas. Holm, el compañero de Thornton, ha desaparecido. Viste un uniforme de oficial ferroviario y podría haberse asustado por el revuelo y escondido cerca de la posada de la plaza del Redentor. El plazo para cumplir esta misión expira esta misma noche a las 6, no falles. Creo que sé dónde está. Sí, ya está ahí. Te trabajas en la estrellas, ¿verdad? Tu trabajas en la estrellas, ¿verdad? Tus compañeros que preocupan por ti. Mi... Oh no, ¿es el tiempo para mi cambio ya? Ya he perdido todo el tiempo. Mira, ¿puedo confiar en ti? Veo quien lo hizo. Ya sabes, la gente que tiró el malo de la plaza. Me asusté, así que he quedado bajo. No puedo ir a la estrellas. Eso es donde van a mi mirar. Estabas ahí? ¿Qué ves exactamente exactamente? Tienes que decirme. No tengo que hacer nada. Pero, si me puedes protegerme de esas personas y me iré a la estación, te diré todo. Me iré a la estación y luego hablaré. La escolta a Holmes. Lleva a Holmes sano y salvo hasta el interior de la estación para que pueda reunirse con Thornton. Está muy asustado, así que huirá en cuanto Lightning se aleje demasiado de él. Camina despacio, levemente, y no pierdas de vista ni un momento a Holmes. Vale, así que esto es una misión secundaria. Pero tenemos que ir despacio para que el tío este no se haga caca. A ver, Holmes, ver conmigo, anda. Por lo visto es lo mismo que nos contó Hope en el anterior episodio. De que si ayudamos a la gente nos darán Nimbo para que no llegue al fin, vamos. No, no, no. La ordena operará el sistema de transporte regional. Esa es la vida de la ciudad. Los trenes de esta estación llevan gente y traen comida de la utilidad. Puede ser valiente de revisar esta área. ¿Has visto...? Holmes, estás seguro. Estaba tan preocupado por ti, que no podía concentrarme en mis duties. Desculpe, tío. Víjame lo que sucedió en donde encontraron a la chica. Creo que apenas paniqué. No sé por qué me quedé tan asustado. Me desculpe que te dejé. No se va a pasar de nuevo. No importa. Estoy muy contento de ver que estás seguro. Creo que nunca te dije. No sé por qué me quedé. Bueno, hace años, uno de mis colegas fue matado por un monstruo. Estaba... Estaba miedo de lo mismo que te sucedió. Estaba tan preocupado y pregunté a esta señora por ayuda. No puedo creer que nadie me dijo eso cuando tomé este trabajo. Pero, de acuerdo. Desculpe por el problema, boss. Desde ahora, te juro que nunca voy a estar tarde. Quiero decir, ¿qué si tu corazón se salió o algo con preocupación? No puedo tener eso en mi consciencia. Un amigo verdadero que importa. Quizás eso es suficiente para salvarnos todos. Misión cumplida. Recompensa. 300 guildes. Una gorra de maquinista. Y una boina de maquinista. Más 30 de bit máxima. Y más 3 de ataque físico. Ah, mira. Y esto es lo que me dan. Nimbo. Perfecto. Un problema es un problema. Me dejaste seguro y seguro. Así que te voy a decir exactamente lo que vi. Fueron los hijos de Atro. Ellos le tiraron el maldito de la torre. Realmente quería decirle a los Inquisitores lo que vi. Honestamente, lo hice. Pero, estaba miedo de que esos hereticos pudieran descubrirme y hacerme mi la próxima víctima. Más información que tenemos. Vale. Vamos a hablar con él otra vez. A ver si con esto le va el inquisidor o necesita más. Pero, tu información apoya nuestra teoría. Hmm. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo mantener la bloqueada? Vale, voy a ayudar más. Vale, me interesa A menos. Buenas alimento, Esto ha sido bastante una predicación. Estas mensajes dicen que el cajón va a matar el salvaje. Parece bastante, no si, un poco, profético, ¿no? Si crees lo que escuchas alrededor de la ciudad, parece que los niños de Vetro tienen un oracle drive Es una cosa rara Dicen que oracle drives son dispositivos misteriosos que pueden permitir que vean el futuro La profecía de heretics No puedo ni imaginar lo que debe mostrar Pero aparentemente es suficiente para los dirigirlos a la muerte Más información A ver que noticia ahora con esta Ah, no dice nada? Pues no Falta algo todavia Los heretics, los heretics que abran el orden Están grabando brazos en las ruedas de las ruedas Están un montón sinistros, clad en blanco blanco Cualmente escuché una de ellos decir algo muy interesante Fue algo como Si nos matamos el sabio, la profecía será real Ahora, todas las víctimas a la vez han sido mujeres ¿Podría haber una conexión? ¿Están tratando de curar el sabio? ¿Cuál es la información? ¿Claro una información importante? Si me parece importante ¿Están tratando de curar el acero? ¿Están tratando de curar el que no se hagan? Pero ¿Qué es la operación que stabiles? ¿Qué tipo de curar el acero? ¿Y los detención de inundación? ¿Cuándo se encuentran? Después que las puertas abiertas Voy a cubitar Descuridad Eso es el forma más fácil de encontrar Acabar de scaling Voy a hablar con las inquisitores Haso que se encuentran abiertas abiertas Si te encuentras abiertas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.